Bueno, al menos fue una luca. A mí me cagaron con 10 lucas, bueno, que hicieron el día. Vino una señora, bien abuelita, así pobrecita para la cagar, la señora. Y me dice si le dejaba un palomito a Luca. Y le dije, bueno señora, llévelo a Luca. Y me dice, ¿tenís vuelto de 10? Y a mí me dio risa, porque le dije, ya, pásame el billete. Le di el vuelto, todo bien, me lo pasó así toda rugado. Y que fue feliz la señora, pues yo contenta, porque le hice una oferta a la señora, se la dejé a Luca. Y en eso que voy abriendo el billete. Me cagaron con 10 lucas, bueno. Al menos dibujaba bien la señora. La encima escribió como la wea. Me cagaron con 10 lucas. La encima, para rematarla me pone, viste por weona. Ja ja ja. Y acá con 10. Por la que lo quieres me matar. Me he cagado con 10 lucas. ¡Gracias!